¡Hola Comandos! ¿Cómo están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo las misiones de la semana 8 de Fortnite. Bueno, la primera misión que voy a realizar es visita a Cataratas Congeladas y Rincón del Reposo. Para esta misión yo caí cerca de laboratorios lejanos porque cerca de allí es que están las cascadas que vamos a ir a visitar. Y bueno, yo les recomiendo que caigan y entren caminando porque al principio yo la hice pero entré directamente a la cascada y no me contó la misión. Así que pueden caer y luego caminar un poquito y ya les va a contar la misión. Ya después que visitan Cataratas Congeladas, si les da el tiempo pueden ir a Rincón del Reposo. En mi caso, bueno, ya venía la tormenta así que solamente llegué hasta aquí y bueno, me contó la misión. Pero pues si a ustedes les da un poquito más de chance pueden entrar un poquito más. La siguiente misión que voy a hacer es Sprinta en Barras de Desplazamiento. Para esta misión pueden caer en Ciudad Mega o en Bahía Burujante porque ambas tienen las barras de desplazamiento. Y ya cuando lleguen al lugar pues lo único que tienen que hacer es subirse arriba de la barra y presionar el botón que utilizan para acelerar o correr. Y ya cuando completan un total de 200 pues les va a contar la misión. La siguiente misión la verdad es que la hice de manera inconsciente y bueno, es una misión que realmente con entrar a cualquier partida de Fortnite lo más probable es que ustedes también la completen. Que sería, recibe daño de un oponente y sobrevive durante 30 segundos. Así sea daño mínimo que te hagan con que sobrevivas 30 segundos te va a contar la misión. En nuestro caso, bueno, hasta ganamos la partida. Así que es muy fácil de hacer. La siguiente misión es marca oponentes a personajes y debe ser un total de 5. En este caso, bueno, yo me fui a laboratorios lejanos y bueno, deben caer donde está la zona de captura. Allí tienen que capturar la bandera y bueno, cuando la capturan les va a dar loot y también les va a rastrear a los enemigos y personajes que estén en ese momento. En caso tal de que, bueno, no logren capturar la bandera porque de repente hay mucha gente, también pues pueden escoger el aumento de realidad de rastreo. O también el aumento de realidad arsenal de rastreo que ambos aumentos pues va a arrastrarle a los enemigos para que completen la misión. La siguiente misión es elimina a oponentes con el subfusil salido de la bóveda. Es un total de 3 oponentes que deben eliminar y lo único que tienen que hacer es conseguir este subfusil que dice raro, pero es el subfusil común. Y eliminar un total de 3 oponentes para que les cuente la misión. Y bueno comandos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su buen like y suscribirse. También si desean pueden apoyarme utilizando mi código de creador carlita30 en la tienda de Fortnite o en cualquier compra que realicen desde la Epic Game Store. Nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!